¡Vamos! ¡Mira! ¿Ese es Ricardo? ¡Wow! ¡Dicardo! ¡Directamente! ¡Uy! ¡A ver cómo! ¡No! 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 ¡Para mí es... ¡Rique! 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 ¡Venidos sonidos! ¡Rique! ¡No! ¡¿Quién crees?! ¡Un poco más repuestos! ¡Un poco más repuestos! ¡No! ¡Unos dos años! ¡Oye!! Más repuestos.... ¡Con más repuestos adentro! ¡Con más llantas de repuestos! ¡La reunión! ¡Ya no tenemos nada! ¡Está programado! ¡Si me enteremos! ¡Ahí está tu bebito, mamá, mamá! Se le llevó a mi hijito, decía mamá, mamá, ¿qué le doy a mi hijito? ¡Papá de Ricardo! ¿Y este gordo quién es? ¿Este gordo quién es? ¡Mamá, mué, dale beso a tu hijo! ¿Quieres su canto chile a tu mamá? ¡Mamá! 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 ¡Sí, dime! ¡La tomate! ¿Cuántas te has tomado tú? ¡Cuántas te has tomado tú! ¡Cuántas! ¡La tía, la borracha! ¡Ah, ya lo reconocieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo reconocieron!